¡Suscríbete al canal! Mentiroso, suicida y homicida, naciste en la ciudad, barica de terciopelo, polvoriento, sutil y retorcido. Urbanito enamorado, sí. Casas de los asfaltos, chilo de las aceras, balzates de guarden, onírico contagioso, sí. Barica de terciopelo, pirata de capital, finito en baucatara, urbanito enamorado, sí. Casas de los asfaltos, chilo de las aceras, balzates de guarden, onírico contagioso, sí. Marica de terciopelo, pirata de capital. Sueños de cama y primer, automóviles de oro, diamantes, piel y seda, horas de derroche, fantasmal, brujos de riqueza, sombras de ciudad. Marica de terciopelo, esto. Cambiaste por tus amigos, estúpido ser de fábula, cazador de dragones, extinguido. Príncipe, ya no hay nadie a quien despertar, bésate en un espejo, en esa punta. Horas de trabajo y jeans, más asferas que la seda, camisas duras y supias, pequeño anillo de oro. Dime el prestado y una cama robada, esta, esta es la realidad. Mentiroso de un espejo, a él vendiste tu alma, noches de holocaustor y él no te va a salvar. Y serás llorado, serás un cadáver, ocuparás un espacio y hoy apestarás. Apestarás, 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 apestarás. No vais a oler mi aroma, no vais a destinar Ante mi figura y móvil Sois mil años más viejos que yo Tenéis que pudriros antes Mientras lo estoy haciendo yo Seguiré siendo mi marita de tercios de la ciudad No vais a ver mi aroma, no vais a destinar Ante mi figura y móvil Sois mil años más viejos que yo Tenéis que pudriros antes Mientras lo estoy haciendo yo Seguiré siendo Mi marita de tercios de la ciudad Mi marita de tercios de la ciudad Mi marita de tercios de la ciudad Gracias.